En un operativo liderado por uniformados de la Policía Nacional que alturaron a dos sujetos, momentos en que presuntamente cobraban una extorsión a un comerciante en Aguachica. En el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, donde uno de los delincuentes resultó herido. El comerciante fue abordado por dos individuos quienes lo intimidan y le exigen una millonaria suma de dinero para no atentar contra él o su familia. Ante esta situación, este hombre decide marcar la línea 165, donde contacta al grupo GAULA de la Policía Nacional, quienes de manera inmediata atienden su requerimiento. Los maleantes le colocaron una cita al comerciante en un punto a las afueras del municipio para que les entregara 5 millones de pesos. Ante esta situación, los miembros de la Fuerza Pública organizaron un operativo anti-explosivo y al encuentro acuden los hombres del GAULA. Los supuestos extorsionistas, al verse sorprendidos por uniformados, atacaron a los policías, originándose un cruce de disparos, resultando herido uno de los individuos. En el operacional capturaron a Orlando Ahumada, de 29 años, de nacionalidad venezolana, y Jorge Yaruro Vergel, de 29 años de edad, este último resultando herido, y fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. El último reporte de los galenos informó que se encuentra fuera de peligro. A los detenidos le incautaron un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos, dos equipos celulares, una motocicleta y una arma blanca. A Ahumada y Vergel, al igual que los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Como presuntos responsables del delito de extorsión, posteriormente fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.